Hola. Intentar explicar lo que estábamos haciendo con un grupo de la Universidad de Oxford que llevábamos ya más de, lleva casi 15 años trabajando con la parada de la Balea. Este trabajo surgió un poco después de un proyecto live del gobierno de Balea y de Célula de Life. Luego veíamos que faltaba mucha información y teníamos muchas cosas pendientes. Entonces empezamos a trabajar en algunas de las colonias de Baleares, sobre todo en la zona de Dragonera. Y uno de los temas que surgió, bueno, y un poco el título de esta, de la vida secreta de la parada de la Balea, fueron, bueno, se hicieron, hay tres tesis doctorales que se han hecho gracias a este trabajo de a lo largo de los 15 años. Y uno de los proyectos, pues, se titulaba en inglés, un poco la vida desconocida de la parada de la Balea y cómo en los últimos años, pues, el marcaje con equipos electrónicos, GPS, geolocalizadores, medidores de profundidad, nos ha ido dando una idea o mucha información sobre el comportamiento, la ecología e incluso, yo diría, las zonas donde nos está dando información para conocer que la pared está en peligro de extinción. A ver, la idea de... De la presentación, era un poco introducir, bueno, un poco hablar de las paredelas, la pared de la Balea, un poco, un poco la manera en que hemos llegado hasta aquí. Uno de los problemas que hemos tenido es, y sigue siendo una polémica, es la cuantificación de cuántas hay. Explicaremos las zonas de nidificación y vais a entender enseguida por qué tenemos ese problema. Y luego la parte que hemos hecho con la Universidad de Oxford, que es la ecología trófica y cómo estudiamos una ave marina. Un poco algunas actuaciones de conservación que se han realizado en los últimos años. Y luego ya acabaremos con el proyecto de Dragoneda, que estamos haciendo ahora con Ricard y con... Y con el mar, que es el grupo, y con la colaboración de la... El show de Barcelona. Bueno, pues esto es una de las colonias, las Islas de Margrat, situados en Calviá. Y esto sería un poco el aspecto de la entrada de paredelas, de noche, de la especie que nos tiene como... Fascinados. Esto es un pequeño grillo. Este está grabado en la zona de Dragoneda, Saseya. Y usábamos estas cámaras debido a que marcamos los animales. Y de hecho se ve en la pata, se ve un relocalizador, que se ve este marcaje aquí. Lleva una anilla de PVC con un relocalizador. Y de hecho, usábamos estas cámaras para comprobar el efecto que tenía el marcaje sobre los animales. No sé si oye. Vale. Ya esto, bueno, ya... Hablar un poco de la biología o los grupos, la taxonomía de las aves, pues sabemos la parte de las aves, en esta nueva visión de las aves, del grupo de las aves, las aves de aguas o lo que son los... El grupo de esta taxonomía que incluye ya todos los fosiliformes, pingüinos, albatros, pelicaniformes, este grupo de los water birds, lo que llamamos las aguas extensas, tenemos nuestra parlela y ya dentro del grupo de los fosiliformes pues una taxonomía que ha sido compleja. De hecho, hasta tener que pensar que hasta finales de los 80 seguimos teniendo dudas taxonómicas sobre la ubicación o posicionamiento de nuestra parlela balear, la parlela mediterránea, si todos eran grupos de bofinos. Incluso este año mismo ha sido una sorpresa, bueno, no una sorpresa, es una cosa ya esperada, la posibilidad de la parlela pichoneta de Canarias, parece que ya se le reconoce como una subespecie diferente de la parlela pichoneta atlántica, una cosa que sospechábamos todos y yo creo que incluso ya no sería subespecie, sino sería una especie diferente. Es decir, sigamos este de que en cada isla, pues en cada grupo de islas hay una especie buena, una especie única de parlela. Un poco bueno, nuestra parlela balea, pues lo que estamos hablando, el grupo de la fosiliforme, típico característico de las narinas, y bueno, una de las imágenes de un animal mudado, posiblemente un joven, fotografiados en aguas secas de Inglaterra, de Cana de la Mancha. Lo que estábamos hablando antes de un poco la evolución de cómo hemos llegado hasta aquí, pues ya en 54 ocurrida de lo que sería el grupo de bofinos, considerado unas 9-10 especies, 25 subespecies, quizás es el trabajo más serio a nivel de taxonomía y sistemática, es otra, morfología, del año 54. Walham hace una recopilación en unas 15 especies y llegamos hasta los años 90, 17 especies o algunas subespecies, y realmente no es hasta ya en tiempos recientes, en los años 90, cuando se reconoce que hay un consenso de que tenemos la pala de la balía, se separa de la pala de la pechoneta y de la pala de la mediterránea. Una curiosidad en Mareaves, el nombre común o vulgar es birot, significa, realmente vendría a hablar una persona bobo, una lot birota, lot dosés, sense crianza, y se hace referencia, parece ser que lo que nos comentan es que se hace referencia a los pollos que eran como muy tolpes en tierra y fáciles de coger. Y de aquí viene un poco el nombre de birot, que ya hace una alusión a la captura y su uso como, o sea, animales que eran capturados para comérselos. Lo que comentaba, pues, la pala de la balea, descrita o conocida para la ciencia en el año 1921, obviamente, quien dice, fue ayer mismo, y la separación de Boone, tuve la oportunidad de hablar con ellos, en 1988, ya proponen separar las palelas mediterráneas, y de hecho Boone y Mareaves ya sospechaban que la pala de la balea, querían proponerlo en el año 1988, lo que no se atrevió. O sea, obviamente, pensaban que iba a ir demasiado lejos, pero bueno, ellos consideraban que la pala de la balea y el Mediterráneo eran dos especies diferentes. Y es una curiosidad del trabajo del 88, es que recoge unas fotos, o varias fotos de pala de la mediterránea, realizadas en la isla de Menorca. Luego vemos que en Menorca tenemos esta situación extraña de hibridación, pero bueno, ya en el año 88, yo creo que Boone ni se podía, en el año 88 no se sabía si nidificaba en la isla de Menorca. Obviamente en Menorca se descubre la nidificación en el año 95, y hasta el año 2000, realmente no se empieza a conocer bien las colonias. y es cuando se descubre que obviamente lo que tenemos en Menorca es una forma hibrida. Hablando un poco de un tema que es poco conocido, con nuestras paralelas, es un poco el registro fósil. En Baleares o todas las pitidusas se remonta, tenemos registro fósil de puffinos de pala de la Balea hasta la edad de hielo, hasta el máximo de la edad de hielo, pero luego tenemos una forma que es esta de aquí, el primero, el puffino nestovio, una forma más bien grande, casi un 20% más grande que la pala de la actual, no se sabe exactamente la edad, donde se encontró en un yacimiento y algunos fragmentos en cavidades cálsticas y no están viendo tapa, bueno, posiblemente entre 150.000 años o 200.000 años. Esta paralela gigante es muy parecida en tamaño y morfología a la paralela de las dunas, fósil también distinguida de las Islas Canarias. Luego tenemos en Canarias, pues tenemos el puffinos dorsoni, que es esta paralela también distinguida, que es de Edla, y la paralela pichoneta, que ahora tenemos la paralela pichoneta canaria, que precisamente esta es una paralela pichoneta canaria que podía ser, bueno, que ya se sabe, que es una subespecie de la pichoneta y posiblemente una especie diferente. Pero hay esta relación de estas paralelas grandes de nestovio, muy relacionadas con las paralelas grandes de canarias atlánticas y es una situación similar quizás a la que se produce actualmente con la paralela cenicienta, con las formas atlánticas, las subespecies de canarias y azobes y estas formas mediterráneas, pues de manera parecida o similar se produce con estas fósiles, lo que pasa es que las formas grandes de canarias ya están distinguidas. Este nestovio de hace 250.000 años, que parece ser precursor o está muy relacionado con nuestro actual mar británico, que está aquí al final, este último que estoy señalando aquí, tiene esta morfología muy parecida a la paralela de... Lamentablemente no se ha podido documentar material genético de esta especie, del holei, de canarias, ni del nestovio. Solamente tenemos estos fósiles y estos huesos y morfología, pero no tenemos material de ADN de calidad suficiente para hacer un estudio más detallado. Sí se ha obtenido del puffinus olsoni, el pequeño, el pequeño puffinus de canarias, sí que se ha obtenido material genético. Aquí un boso, este es un cráneo de la paralela de las dunas, el puffinus holei. Pues lo que comentaba, pues tenemos nuestras paralelas del Mediterráneo, tenemos la paralela baleal, virot petit, o el balviga balea, virot gros, balviga cendrosa, en balea a veces conocen los dos como virot, de hecho, en algunas islas se confunde el nombre, o sea, se aplica a todos los... todos son virots en el fondo, todos tienen este nombre y se separó el virot petit para la balea, el virot gros para la cenicienta. Aquí tenemos, bueno, es una foto, se ve perfecta, aquí está muy bien esta foto, podemos comparar las dos, un poco, bueno, no vamos a entrar en taxonomía, pero bueno, tenemos las dos formas y un poco, bueno, ya entrando a la parte de la Mediterránea, lo que sabemos son las dignificaciones mediterráneas, son las alimentaciones y son la dignificación solamente conocidas en Baleares, de momento, no hay datos que confirman que podía dignificar en otras zonas, se desconoce sin identificar en el norte de África, yo a estas alturas ya no descalto nada, pero bueno, las zonas de dignificación conocidas en Baleares y se sabe que a finales de, bueno, en verano, en mes de junio, julio, ya se va al Atlántico y a lo que sí sabemos y la información disponible con marcaje, con relocalizadores, luego lo explicaremos, el regreso se produce incluso a finales de agosto, sobre todo los machos ya empiezan a regresar en agosto, a finales de agosto, septiembre y las hembras, pues octubre, noviembre, no tenemos información de animales no reproductores, o sea, animales juveniles, de uno, empieza la reproducción a la, normalmente a los tercer, cuarto año, quinto año, no sabemos qué hacen los inmaduros, sabemos que en el mes de noviembre, diciembre, pues hay una entrada de animales, posiblemente los no reproductores, pero bueno, no tenemos mucha información, pero bueno, los reproductores, animales marcados y anillados, sí que sabemos que primero son los machos, luego las hembras y realmente están poco tiempo en el Atlántico, los animales reproductores, o sea, los machos apenas dos meses. Y luego tenemos la otra par de la, la, la mediterránea y su área de distribución, sabemos que alguna cita posible en el Atlántico, reciente, pero bueno, su área de distribución, sobre todo hay una zona de distribución postnupcial o en el Mar Negro y luego las poblaciones ya de Francia, la mayoría de ellas, pues creo que es un 23% se quedan en el Mediterráneo mientras un 70% se dispersan al Mar Negro y aquí en Malta es mucho más elevado el número de animales que van al Mar Negro, a medida que nos vamos hacia las poblaciones más occidentales, es mayor número de animales que se quedan en toda la zona mediterránea. Y una cosa que fue la gran sorpresa, pues este animal es de Menorca, fotografiado en aguas de Menorca, al norte de Mallorca, pero bueno, es un animal como los he encontrado cuando fuimos a Menorca, fue descubrí, esto fue en el año 2000, precisamente esta foto y yo estoy ya con un animal de estos en la mano como alucinando, como dicen, esto no es una par de la balea, esto es una par de la pichoneta y lo que os comentaba, el trabajo del año 84 de Macbill, el que propone la separación de la taxonomía y el coban balea, precisamente está usando fotos de y el coban que ellos pensaban que eran del sud de Francia y que vinieran a alimentarse a aguas de Menorca y bueno, por la fecha, junio, estos animales eran las y el coban que posiblemente nidificaban en la isla de Menorca. Hay que decir que todas las colonias que hemos conocido en Menorca, todos son de la morfología, principalmente morfología y el coban o de Mediterránea con algunos individuos dudosos, pero podríamos decir si bien estos animales dudosos que si bien como más británicos baleares más bien claros o de estos dudosos de balear que a veces tienes que son más pequeños o más claros. Hay una diferencia de tamaño, de biometría. Los animales de Menorca son similares a los del sud de Francia y los primeros datos genéticos nos hablaban de una situación de hibridación, o sea, animales con genética de la balea con morfología de Yelcoban y animales y luego también parte de la población con animales con genética de Yelcoban. O sea, se daba la situación que parecía que la hibridación o el contacto entre las dos poblaciones podía explicar esta situación. No es un tema completamente cerrado, de hecho, animales de este tipo de morfología de Yelcoban. se han encontrado en colonias de Mallorca. Pocos, pero bueno, se han encontrado en Ibiza, se han encontrado en Mallorca, incluso en Mallorca reproduciéndose con animales. O sea, el tema de la genética de la balea Yelcoban pues sigue siendo un tema abierto y abierto un poco, abierto a más estudios y a conocimiento. Es un tema, la situación es un tema dinámica, posiblemente no lo sabemos si el declive de la pala de la balea hay reclutamiento de Yelcobans que están en contacto, no lo sabemos pero es un tema que realmente sigue estando abierto, está abierto a aún más trabajos y estudios. Pues ya vamos a empezar un poco a ver, ya más, hablar más de la pala de la balea que también había alguna referencia a las de Menorca, pues todo el mundo lo conoce, sigue estando en la categoría, la última actualización del año 2020 en peligro crítico, en la categoría de CR. La población total, pues si hacemos los datos del estrecho y recuentos, pues también entre 20.000 y 30.000 individuos. En el año 2000, después de Life, pues se hizo una estima de lo que se conocía, porque realmente no todas las colonias estaban evaluadas, esta cifra se bajó a unos 15.000 individuos, pero bueno, empezamos a, sabemos en los últimos años, conocemos mejor más colonias, pero bueno, es difícil, no es fácil contabilizar estos animales en las colonias. Y esto es uno de los proyectos que luego hablaremos del proyecto que tenemos con Pelágicos, de intentar buscar sistemas para cuantificar o menos saber cuál es la evolución de las colonias. Comparar con otras aves marinas similares, la verdad es que conocemos muy bien la situación, aunque tenemos esta discrepancia de, yo siempre digo que realmente no sabemos casi es un 100% de error que tenemos, o sea, no sabemos si identifican una o dos parejas en una colonia, o sea, si tenemos un animal, podría ser, perdemos la información de la mitad de los animales, de la otra mitad de los animales, pero es una situación comparada con otras aves marinas similares, está pasando con todas las poblaciones de proseliformes nocturnas y que viven en cuevas y cavidades, yo ahora veis un poco la situación compleja para cuantificarlos. ¿Dónde nidifican? Pues la zona principal de nidificación es la zona de las pitiusas y luego tenemos esta franja de colonias, yo siempre lo digo, periféricas, cercanas a las pitiusas, que son Cabrera, esta isla, el islote aquí de las Margrads, Dragonera, una cueva que está en Mallorca, pero bueno, es una cueva aislada en un acantilado de más de 200 metros de altura, está en la base y está más cerca de Dragonera, que es la única colonia conocida, esta cueva grande con algunos núcleos pequeños también en este acantilado. No hay datos de nidificación en el resto de la Sierra Tramontana cuando hay sitios buenos para nidificación, y sabemos que se alimentan en estas aguas, pero no tenemos datos de nidificación en estas zonas, tampoco hay registro fósil o subfósil en estas zonas, solamente se ha encontrado en una playa fósil, un hueso de Parle de la Balea, podía estar rastrado por el agua y aquí también se encontró un resto fósil que podía estar también en una playa, o sea, que no era realmente una colonia. Y luego ya vamos y saltamos a Menorca, esta zona de aquí ya del norte de Ciudadela, muy poca, parece que posiblemente puede estar extinguida, pero bueno, se tiene que comprobar. Y luego las colonias, la principal es la Mola de Mahó, que hasta el siglo XIX era como una isla, pero bueno, se conectó a tierra, la fortaleza, y bueno, ahora sí, o está conectado a tierra por un camino y tiene problemas de conservación luego la hierra del aire, que hay pocas parejas conocidas, también es difícil localizar las parejas porque obviamente se meten en las zonas más profundas del cast y es difícil luego las otras dos colonias pues son realmente difíciles de prospectar. La curiosidad es que no hay zonas de identificación en otras zonas, habiendo algunas islas buenas que podrían criar por estas zonas pues no se conocen y luego nos vamos ya a la zona de Ibiza donde en la isla grande, de principal de Ibiza aparentemente está extinguida, no hay datos de posilignificación pues había colonias pues desde hasta un kilómetro del interior de la isla de Ibiza antes de la llegada del hombre pues nidificaba la parte de la Balea. Solamente ha quedado reducido a lo que llamamos proceso de introducción de depredadores, depredación humana, quedó relegado a pequeñas islas y a zonas marginales de acantilados que lo veremos un poco más fácil, por ejemplo aquí en Formentera tenemos los datos con datos de los vibrotadores o sea la gente que en los años 50, 60 hasta los años 80 cazaban la parte de la Balea nos hicieron estas zonas donde ellos iban a actuar y estamos hablando en tiempos históricos estos los años 50 y en el año 2000 ellos mismos recorriendo con ellos estas zonas nos hicieron las zonas donde se habían perdido las colonias y entonces vemos que fue una reducción drástica luego vemos concretamente esta de aquí en la zona de la Mola de Formentera una cosa lo que había pasado y lo que hablábamos del registro fósil pues realmente la isla de Pityusas lo que comentaba de zonas yacimientos dentro de Ibiza esto es una larcoba de espoás está en Santa Agnés y aquí es pues obviamente es un yacimiento encontramos fragmentos de huevo de par de la Balea huesos de pollos como esta tibia de un juvenil esto es un animal que no volaba incluso huesos de adultos y bueno es la especie más abundante que salen en el yacimiento y en algunos yacimientos ya de arqueológicos hay datos de consumo humano con huesos no es este caso esto es una rotura del sedimento bueno no es humano pero hay huesos en Formentera de yacimientos arqueológicos con datos fragmentados en la isla de Cabra Grande también se encuentran yacimientos arqueológicos algunos paleontológicos cuando hablamos de paleontológicos estamos hablando de yacimientos prehumanos o sea no más estos yacimientos con la excepción de la cana la del Nestor que está aquí que tendría 200.000 años 150.000 años los demás yacimientos son desde la última pico la última glaciación hace 30.000 años aquí sí que tenemos dataciones hasta la llegada del ser humano y luego ya yacimientos con material arqueológico entonces vemos que esta situación de extinción en la isla de Ibiza correlacionada directamente con la llegada del ser humano la introducción de especies como rata gato y también del consumo humano lo que hablamos de cuántas partes las hay pues quizás la mejor información que tenemos para contar la población es los recuentos que se hacen del estrecho de Gibraltar con todas las precauciones que tenemos que tener se han empezado a contar paralelas en los últimos 10-15 años y creo que se tiene que ser precavido ellos en el último recuento dicen que había aumentado el número de aves con lo cual pensaban que había una mejora pero sabemos también que los animales a veces lo que hacían es salir entraban pescaban en esta zona luego volvían a pasar porque teníamos animales marcados con geolocalizadores que hacían este tránsito dos veces y aunque esto es un dato importante de la población tenemos que obviamente tener cuidado con estos datos lo que la conclusión que tenemos es que sigue siendo una especie con una población pequeña o sea 30.000 individuos de una especie marina realmente no es como nos decir pues sí hemos aumentado de los 15.000 a 30.000 la estima pero bueno no significa que la situación de la paralela esté mejorado mucho quizás esta falsa idea de que hay más paralelas pues ya no está en peligro de extinción pero bueno obviamente no hay que tener todas las precauciones y lo que comentaba de Formentera pues cuando entrabas en ese mapa de colores de donde estaban las colonias cuando ibas con los biotados realmente te empezaban a marcar cuevas y nos salían unas 50 50 cuevas y esto es lo que nos daban la situación donde esto es una zona de cesimbios una de las colonias aquí hay unas 50 parejas y esto tiene 100 metros de altura desde la cima máximo son 115 metros por aquí hasta nidifican las paralelas en lo que sería ya casi esto es el nivel de rompiente y un poco por encima del nivel rompiente y aquí hay grandes cuevas y zonas de nidificación todas estas grandes cuevas este sistema de cuevas que es enorme todo se ha perdido ya la presión humana de bajar a capturarlos pues ha ido aumentando y realmente se ha ido empujando las aves a las zonas más marginales dentro del acantilado lo que ha pasado en el resto de las pitiusas o de baleares la presión humana la presencia de treedores ha ido empujando las paralelas nidifican quizás en zonas más marginales pequeñas islas acantilados zonas donde la población está a salvo de depredadores de hecho en esta zona de aquí encontramos gato por esta zona hasta la altura de aquí podían bajar por algunos puntos y teníamos gato depredando aves incluso encontramos alguna parte de la que llegaba aquí pero aterrizaba aquí aunque no nidificaba lo encontramos depredado por esta zona hay posibilidades de recuperar estas zonas de nidificación pero bueno claramente la situación y esto con los vibrotados que en el año 2000 tenían 70 80 años algunos pues estamos hablando de en 50 años hemos perdido gran parte de las zonas de nidificación y esta información es la que aún apoya de que realmente la especie está subiendo un declive marcado no solamente en los últimos años a las capturas accidentales sino eso es un proceso largo que bueno se comienza cuando llega el hombre a las pitivisas pero bueno se aceleran los últimos años aquí nos comentaba que aquí abajo llegaban con las barcas y con una escala y subían y a veces aquí bajaban una cuerda y bajaban y bueno estas cuevas de aquí ellos recuerdan que en los años 60 70 recolectaban los adultos de aquí porque los pollos ya eran inaccesibles un poco con esto donde nidifican pues algunas zonas esta es la cueva de la zona de Mallorca que es uno de los mejores lugares de estudio quizás es la cueva más grande donde posiblemente hay casi 100 parejas de las que solamente estudiamos la mitad de la colonia unas 50 40 parejas y de estas 40 solamente trabajamos con unos 20 30 animales y para ver el tamaño aquí estos somos nosotros esta gente que esté aquí somos nosotros que estamos aquí para ver un poco el tamaño de la cueva los animales el mar entra por esta zona de aquí y los animales lo que hacen es hasta la zona seca y es por donde entran aquí esto es una dentro de la cueva y los animales suben por esta rampa y van hasta el fondo de la cueva bueno luego veremos una imagen de estas fotos la otra zona de cría es la isla de Dragonera sobre todo hasta el año 2000 sabíamos que significaba en la zona de acantilado en zonas de cuevas de acantilado una foto por ejemplo aquí vemos esta zona aquí hay un señor que está escalando por esta zona de aquí donde está la flecha y aquí pues encontramos precisamente aquí encontramos un huevo de hidrabates y luego en la isla de Dragonera pues hay sitios cuando no hay depredadores y cuando has erradicado depredadores te empiezan a criar en zonas mucho más accesibles como esto es la entrada del parque natural del puerto y esto está en una zona de diluvios que pueden criar en cualquier sitio lo que hemos hablado antes es que son nocturnas y coloniales en Salvagem tenemos la cenicienta que es diurna pero en nuestras latitudes con depredadores como estos esto es una pichoneta depredada por lados marinos pues empezamos a saber por qué son nocturnas y esto es dentro de la la cueva grande de Cesella que está en Mallorca cerca de Dragonera y la entrada de los animales de noche pues sabemos bueno son curiosos saben que está la cámara y incluso en algunas colonias esto no se sella esto es Menorca tenemos estos problemas de de ratas entrando dentro de las colonias y en colonias pues estas fotos no son de son de Hawái no son nuestras no hemos tenido esta prueba de tenerla tan evidente pero bueno la situación que se está dando en algunas colonias como en Formentera e Ibiza podríamos imaginar que en los años pues hasta que hasta que se extinguieron pues esta era la situación de las colonias estos estos en la isla estos son fotos que nos han pasado de Hawái también de par de las de algunos por serifomes y algunas par de las también pues lo que habíamos hablado es un poco el trabajo que estamos haciendo desde claro conocer la ecología hasta el año 2000 empezamos nuestro conocimiento de la par de la baleada realmente bastante escasa lo que podíamos controlar desde tierra y poca cosa más realmente no teníamos información de de sus movimientos pues sí pues de sus movimientos sabíamos que pasaba por Gibraltar sabíamos que subía hasta por las costas de Portugal se pensaba que llegaba hasta Bretaña y en los últimos años los ingleses en los últimos 20 años estaban diciendo que cada vez era más común en aguas británicas pero uno de los objetivos ya en el año 86 pues Enrique de la Barlelde pues empezó esta aproximación de estudiar las aves marinas desde en las colonias para conocer su ecología en el medio en el medio marino como os comentaba pues en las islas británicas empezaron a ser muy comunes entonces aquí un equipo de Oxford se interesó en la par de la baleada y bueno como tenemos esta laguna de información empezamos a hacer un trabajo ya en el primer año con ellos pues empezamos a trabajar con la colocación de geolocalizadores fuimos el primer equipo que luego se ha hecho Server Live lo ha hecho también en Ibiza y ya tenemos más colonias conmarcados y empezamos a trabajar con geolocalizadores con un aparatito que colocábamos con unos dos o vasos más pequeños son dos gramos lo colocábamos en la pata mide la latitud longitud a través de la duración del día tipo que lleva un reloj realmente es un sistema bastante si queréis primitivo tiene el problema que tienes que recuperar el aparato para tomar los datos con lo cual significa que solamente puedes usarlo con animales reproductores que puedes recuperarlos al cabo de un año al año siguiente en la colonia o sea tienes que marcar el adulto o la hembra salen y al cabo del año al año siguiente esperas que vuelvan al mismo nido que normalmente sí a no ser que hayan muerto recuerdo que la tasa de mortalidad del 0 está el del 0,8 o sea que cada año pierdes animales pero bueno en teoría recuperas los adultos hay una buena tasa de recuperación y no te puedes recuperar tienes estos datos en bruto por ejemplo esto es un ave un blotato de un año y podemos saber las zonas de cría y las zonas de pasada atlántica donde han estado y empezamos a trabajar obviamente empezamos a conocer la distribución el movimiento ecología de las aves y empezamos a tener más información los GLS que usábamos también tenía podrían tomar datos de si estaban sumergidos o no veremos luego que estos datos nos podían dar una información sobre si los animales estaban pescando si estaban descansando e incluso pues ahora estamos reanalizando los datos que tenemos para intentar sacarle un poco más de información a estos últimos años de marcaje nuestro proyecto va a ser un marcaje cada año de unos 30 a 40 animales algunos son los mismos algunos se pierden los animales y se incorporan nuevos animales y la idea es hacer un trabajo a largo plazo saber cómo está evolucionando la distribución de las aves en el medio marino a lo largo del tiempo pero uno de los primeros datos que surgieron ya en el año 2010 fue la segregación por sexos o sea en azul los machos los rojos las hembras y los machos se quedaban más cerca en Portugal raramente algunos subían pero realmente digamos que los machos se quedaban más cerca de la colonia y eran los primeros en regresar de nuevo a la colonia y esto era un dato que se iba produciendo cada año vemos que los machos incluso algún año alguno parecía que no salía algunos años todos salían algunos años algún animal se quedaba dentro del Mediterráneo y las hembras y machos sí que se juntaban aquí pero bueno la mayoría de las hembras subían a la zona más al norte lo que es curioso es que ninguno de nuestros animales reproductores subió por el canal de la mancha o sea esto era el límite de su zona de la zona máxima ninguno llegó a subir por la sería esta casi la línea 45 un poco más un poco más del 45 la presencia de aves en esta zona de aquí siempre hemos estado sabemos que hay concentraciones de hasta 6.000 aves en esta zona durante el mes de junio que siempre ha sido como un poco un misterio sospechamos que son animales no reproductores se han intentado marcar con relocalizadores de hecho algún animal marcado se ha visto en esta zona pero nunca hemos tenido como la tasa de recuperación de los juveniles no reproductores es baja la verdad es que no hemos podido recuperar ninguno de los animales marcados o sea estamos aún pendiente de ver cómo evaluar esta población pensar que ellos pueden volver a la colonia pero claro no sabemos en qué zona de la zona donde van a edificar se van a edificar en la misma zona simplemente hasta el momento no ha sido muy exitoso el trabajo de marcar los marcajes de los nuevos reproductores como os comentaba los relocalizadores miden la luz bueno este es el primer trabajo que se publicó sobre la la entrada y vemos que con los relocalizadores podemos saber cuando llegan a la cueva se puede ser una noche artificial sabemos cuándo están dentro de la cueva y cuánto tiempo están en la cueva porque es un aparato que mide la luz del día pero claro cuando están dentro de una cueva o su colonia podemos saber estos periodos de oscuridad y podemos medirlos y vemos por ejemplo esto es una pareja típica cuando salen al Atlántico es el 27 de junio la hembra el 5 de julio en marzo y el regreso del marzo es el 15 de el 15 de septiembre mientras que la hembra regresa el 3 justamente regresó el 3 de noviembre una pareja los dos animales eran la pareja y estaban marcados y vemos que pues un macho primero hace visitas nocturnas alguna visita durante el día durante el día significa que pasa todo el día dentro de la cueva y hasta que no llega la hembra pues ya las visitas de unas no se incrementan eso sería que están los dos dentro de la cueva pues durante todo el día 24 horas dentro de la cueva durante la noche y el día hasta que llega el momento que es cuando se produce la puesta es a finales de febrero y vemos que sí que esto no se sabía hasta esta fecha que las hembras hacen lo que se llama un éxodo para recuperar alimento para el huevo y se van a alimentarse la verdad es que no sabemos dónde suponemos que es en las costas en aguas de Cataluña pero solamente afecta a las hembras mientras que los machos siguen ya en la cueva con un proceso defendiendo la madriguera defendiéndolo porque en esta época es cuando hay mayor actividad de animales y te pueden robar nido entonces el macho se queda de defensa la hembra sale se alimenta durante casi aproximadamente un mes regresa la puesta y el primero que hace el turno es el macho y vemos aquí pues bueno ya podemos tener parejas establecidas y podemos saber exactamente los momentos de la puesta vemos aquí que es en amarillo que hay una alta sincronía e incluso pues en épocas cuando se producen las visitas y coincidían normalmente con noches sin luna o sea cuando había luna o había alta visibilidad lo que habíamos hablado de depredadores pues claro no entraban en las colonias y las noches cuando entraban los dos entraban sobre todo en las noches sin luna la mayoría de las veces entraban en las noches oscuras que es un poco lo que hablaba de la tradición de los bilótados cuando las cazaban eran una ni de boida y sin luna lo que nos hablaban cuando bajaban a cazarlos a los acantilados y bueno incluso el tener animales marcados con este Hello Grayser pues tuvimos algunos fotógrafos que pusieron fotografiar algunas de las anillas tanto en aguas de Cataluña como en Bretaña y este es el uno uno de los pocos que fue anillado como un juvenil o sea con pollo volandero y es el único que encontramos por encima de esta zona que realmente en zonas de aguas de las islas británicas lamentablemente no hemos recuperado ninguno de estos geolocalizadores o sea desconocemos se pusieron unos 60 y no tenemos esta información ninguno de los animales pudo ser recuperado el geolocalizador aún tenemos esperanza de poder recuperar alguno algún año de estos pero bueno porque aunque pierden la batería pues se podía recuperar la información también junto con el dato de la geolocalizadora empezamos a trabajar sobre bueno sabíamos que a través de la muda pues sabemos que los animales empezaron los adultos dejaban la colonia empezando la muda y se complementaba se finalizaba en el Atlántico con lo cual empezamos a hacer un trabajo que bueno os lo puedo pasar este trabajo toda esta información os lo puedo pasar si queréis ya los trabajos pasaría copia de los trabajos donde empezamos a estudiar en distintas zonas pues cuál era el alimento a través de las distintas plumas la evolución de la muda desde el Mediterráneo hasta llegar a las zonas atlánticas y realmente sabe qué especies sobre las que estaban alimentándose y empezando sobre todo nos interesaba si la composición era de especies pelágicas o también de arrastre pues animales también de arrastre por ejemplo sabíamos que en en la zona en la zona de lo que sería lo Iberia que tenemos una carga sobre todo de especies pelágicas sardinas mientras que en el Atlántico Bahía de Vizcaya sí que había una presencia de otras especies más de tipo de arrastre o siguiendo los barcos de arrastre también esto se está haciendo dentro del Mediterráneo y con lo cual ya tenemos una información adicional de la ubicación de las aves sabemos dónde han estado y también podemos saber ya tener idea de cuál es su recurso tráfico o qué animales están alimentándose todo esto se consigue cuando se recupera el animal tomando muestras de plumas y la verdad es que ha sido un trabajo de los últimos cuatro años bastante tedioso y aquí tenemos un trabajo de Vianon que es parte de su tesis doctoral y obviamente nos está estamos empezando a conocer porque también nos está dando pistas también sobre las posibles zonas donde podrían darse situaciones de capturas accidentales lo que os comentaba la situación de las paralelas pues lo que estamos haciendo y tenemos datos hasta hasta el año del COVID que este año no hemos podido recuperar ninguno pero hasta el año 2019 la idea es tener esta información y ver cómo va evolucionando las distintas zonas o las zonas principales concentradas por ejemplo en el año 2014 esta zona se convirtió en la zona de alimentación principal mientras que las zonas de Portugal vemos que ahí no es una continuidad con lo cual te empiezas a plantearte si la declaración de cepas marinas la función que pueden tener si en las colonias en aguas de las colonias pero realmente como zonas de alimentación si tuvieras que hacer gestión pensarías que realmente toda la toda la plataforma tiene que ser zonas de protección para la pal de la balea y también conseguimos amarcar animales de Menorca lamentablemente debido a la situación de la colonia con una alta depredación tuvimos pérdida de baja tasa de recuperación porque los animales morían debido a la depredación de gatos y obviamente tuvimos una alta pérdida de nidos en los años que estuvimos trabajando debido bueno de hecho desde el año 2000 al año 2015 se perdieron casi 30 nidos debido a la depredación no creo que se está trabajando en este tema pero uno de los datos interesantes que surgen en lo que comentaba los nos dicen que los animales no salían del Atlántico al Atlántico se quedaban en el Mediterráneo algún animal de los 10 solamente tenemos una n pequeña que es 10 10 recuperados 10 con lo cual es un dato hay que continuar pero bueno es un dato muy preliminar solamente dos de ellos aparecen y no se van se quedan en esta zona y del Atlántico pero bueno los otros animales todos se quedan dentro de la zona del Mediterráneo y este es el típico patrón falta los nubes de puntos del Atlántico y vemos aquí comparado animales aquí a la derecha si viene la parte de la Balea y a la izquierda la parte de la Mediterránea la de Menorca y este patrón es muy similar a las colonias del sur de Francia que son estas de aquí pues muestran un patrón muy similar pasa que en el sur de Francia sí que algunos animales se van al Mar Negro en nuestro caso todos se quedaban en la zona del Mediterráneo con alguna salida algún año 2013 con alguna salida al Atlántico y continuamos con el éxito que tuvimos con los relocalizadores empezamos a trabajar ya con GPS en los últimos GPS que estamos trabajando es el modelo que tenéis aquí el AXYTREC con un peso de aproximadamente 6 gramos pensad que hace 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 unos 4 o 5 años realmente estaban casi por debajo de los 20 gramos que era un límite bastante que podíamos usarlo pero bueno esta mañana pero estamos hablando de GPS de 6 gramos y lo que usamos los GPS es para los datos de información con las zonas de alimentación se ponen animales que están incubando o alimentando los pollos y normalmente se quedan durante un periodo de alimentación que suele ser de una semana o sea la semana se quita el GPS del animal y no pasan más de 10 días entre 3 10 días la media es una semana con el GPS y nos dan información ya mucho más aquí vemos un animal esto es un reproductor vemos el GPS en la espalda está incubando y nos da información ya mucho más de las rutas y las zonas principales de alimentación estos son datos del 2011 y 2013 son zonas de animales incubando en la isla no tenemos datos menor pero bueno tenemos animales de esa serie que se van a menor que comer comen pues esta zona de la costa y luego sobre todo las costas de Cataluña y aquí vemos algunas de las estrategias que vemos que podíamos tener hay una estrategia que vemos la T1 que es de ruta directa transmediterránea o sea la de Balearia directo a Cataluña comen aquí y luego bajan una semana pasan posiblemente una semana aquí distintas zonas y bajan enseguida estrategia 2 es que a veces circulan por la ciudad de Tramontana a veces van a buscarse comida y luego pueden subir y luego bajar pueden tener rutas mixtas norte de Mallorca y luego Cataluña y la estrategia 3 es solamente buscar alimento en la zona de Mallorca posiblemente están relacionados con la presencia de alimento claramente y también con condiciones meteorológicas y aún se está evaluando las condiciones meteorológicas o sea sobre todo el viento dirección de viento que podrían ser uno de los factores que influyen en una ruta o la otra pero también la presencia de comida pero bueno aún estamos estas son las rutas estratégicas que siempre bueno cuando las condiciones medias son malas en equis pues parece que lo normal es buscan alimento cerca de de Baleares y la situación cuando están incubando pues es un poco es un poco diferente en los últimos años también hemos visto que hay una una cuarta estrategia de animales que bajan hasta Argelia o si hemos tenido algún animal que ha bajado hasta Argelia busca comida y un poco lo que tenemos es la y esto es ya la información pues la la ecología o comportamiento ¿no? el momento de tránsito cuando están desplazándose hacia las zonas de alimentación que es la ruta se produce sobre todo a primera hora esto sirve la salida la puesta de sol se produce alrededor de la salida de la salida del sol y a veces también a la última hora de la tarde las horas de descanso se produce sobre todo durante la noche en las horas donde no hay luz alguna vez durante el día pero alguna vez sobre todo durante la noche sabemos esto por la actividad del GPS podemos medir si los animales están quietos en el agua o si están moviéndose o si están y a velocidad que están moviendo y luego la pesca vemos que se produce en las zonas donde se está pescando y se produce sobre todo durante las horas centrales del día una consecuencia de este estudio era promover medidas de mitigación de capturas de capturas accidentales o sea si tenemos que controlar las capturas en palangre en aguas de en estas aguas de Cataluña sobre todo los palangreros de fondo en esta zona parece que lo más lógico era hacerlo favorecer que el calar las altas fuese de noche no significa que íbamos posiblemente habría que haber efectos de luna de iluminación si realmente los animales podían pescar de noche pero bueno pareciera que una medida posiblemente que ayudaría a mitigar capturas accidentales solamente con estos datos una primera medida podría ser que los altas se calasen de noche antes de que los animales estuviesen en movimiento o sobre todo en este periodo de descanso de las aves con lo cual durante la época cuando el momento que están buscando alimento realmente no se encontrasen con barcos que estuviesen calando los palangres también en los últimos años hemos estado trabajando ya también otro aparatito que hemos incorporado sobre todo en los últimos cinco años han sido los profundímetros y acelerómetros que con lo cual ya podemos saber a qué profundidad están buscando las fresas sabemos que la mayoría de las veces esto es presión no es profundidad pero bueno corresponde un tercero y dos metros la mayoría de las zambullidas son a poca cerca a la superficie ocasionalmente con alguna que pueden llegar hasta 30 metros de profundidad pero muy raras la mayoría solamente están pescando a poca profundidad y lo que os comentaba pues un poco lo que estábamos ahora se está evaluando de hecho tenemos dos personas que están trabajando con los datos era conocer cuáles eran las condiciones oceanográficas que producen que esa distribución a estas estrategias el alimento es la carga de clorofila es una es una parte importante temperatura de la superficie del agua y luego también bueno aspectos como la meteorología aspecto de viento y bueno se está se está trabajando aquí de hecho aquí sí que estamos sabemos que bueno la presencia de alimentos de pelágicos pequeños peces pelágicos es fundamental pero ¿por qué cambian las estrategias? aún tenemos aún nos falta algo de información y una cosa que surgió de aquí era la situación de las aves marinas protegidas que ya había hablado y esta zona gris es una zona de alimentación de paralela que no está bajo ninguna zona de de natura 2000 y nos surge esta duda de que incluso situaciones que los animales pueden estar cambiando de un año a otro o sea un año esta zona de aquí de delta parecía que era muy importante con los datos que tienen los de server life que han empezado a marcar animales en Ibiza pues la situación es más bien para estas son animales de aquí de delta mientras que los de la colonia esta de aquí pues tiene una zona de alimentación más norte más de Cataluña norte y desconocemos la situación de las aves que de forma entera y las aves de 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 cabera realmente cada situación realmente podemos empezar a decir que la creación de zonas marinas pues se tiene que evaluar y cuando empiezas a tener series de datos de más de 10 años empiezas a darse cuenta que posiblemente la información pues no no es suficiente coger los datos de un año y marcar un polígono en el mar el medio marino es mucho más complejo y cada colonia es distinta cada situación cada colonia las aves de esta zona pueden estar buscando alimento en zonas diferentes a las de cabera y más diferentes a las de pitura y vemos aquí pues claramente aquí se ve que esta zona la principal zona la concentración de las aves marcadas o sea estos son todos puntos de aquí en la zona costa esta realmente es una de las zonas menos protegidas sin sin ver natura 2000 y ahora un tema que estamos haciendo que se está trabajando una chica ahora de Dorfurt os comentaba que tenía nuestros geolocalizadores los datos antiguos tenían un sensor de inmersión y lo que estamos viendo es que a partir de los datos de inmersión se puede obtener información sobre cuando los animales están descansando cuando están moviéndose activamente buscando comida cuando están pescándose aquí se ve la inmersión completa aquí se vean pequeñas inmersiones alternadas y aquí el sensor está seco porque el animal está volando de un punto a otro de la colonia y podemos empezar ya a trabajar con nuestros datos y obtener a partir de ya podemos ver el GPS nos limitaba esta información a 5 días al año y ahora con esta posibilidad podemos estar durante todo el año podemos obtener esta información de tomas esto está en una forma muy preliminar y porque realmente el cálculo análisis de datos y los datos que hay que analizar obviamente son nos tienen un poco desbordados obviamente hay una persona que está trabajando solamente en el análisis de esta información pues es a través del sensor de inmersión que es un medidor de coviente o sea de coviente eléctrica cuando el animal está en el agua o está fuera del agua el sensor obviamente podemos tener esta información ¿no? y también lo que estamos trabajando también es con acelerómetros con lo cual también nos puede dar una información y el objetivo es intentar obtener información más sobre la ecología trófica obviamente es qué tipo de si están capturando descartes si están descartando especies pelágicas obviamente conocer qué tipo y cuál es la actividad durante el día la información es mucho más precisa que la que nos da el GPS y estos son datos de acelerómetros sobre vemos la actividad que se concentra por la tarde podemos ver aquí momentos en que está descansando y los picos de actividad cuando realmente el ave está activo está pescando y aquí reforzar la la búsqueda de medidas de mitigación ¿no? y bueno aquí también tenemos ya datos de acelerómetros que bueno ya de repente estamos haciendo ver qué tipo de actividad está haciendo el ave bajo el agua podemos ver cuando está descansando cuando está buscando comida cuando está buceando cuando sube la superficie cuando está descansando aquí vemos un caso que desciende y aquí está persiguiendo peces por debajo del agua aquí está sobre la superficie persiguiendo peces y luego ya empieza descansando o sea la vida lo que comentábamos es que nos permite ver la vida o las situaciones de las aves y su ecología en el medio marino y luego ya vamos un poco ya bueno lo que os comentaba la situación de amenaza de las aves un poco ya para ir acabando ya sabíamos bueno depredación de gato depredadores esto es en Menorca una malta en la colonia capturas accidentales es una situación que afecta a todas las especies de ave marina pues especies inversoras contaminación capturas accidentales no estamos hablando de nada desconocido y bueno la situación de la balea los datos de esa sella que ya empiezan pues hay datos que colaboraban pues en el año 16 se volvió a analizar por la información y bueno teníamos un 14% de declive al año y una posible extinción a 61 años con los datos de población conocidas actualmente de las más optimistas de 30.000 más de 30.000 parejas pero estos datos se colaboraban con los datos de capturas accidentales con los de la universidad de barcelona el trabajo de vero cortés y jacob gonzález pues vienen a añadir más de lo mismo lo que ya sabemos y realmente pues aquí tenemos el trabajo que ha hecho obviamente la tesis de vero es fundamental para saber cuál es la situación de la pardela y lo que hemos hablado pues ellos también están ensayando con una propuesta una posible propuesta es el uso de medidas de mitigación como que el anzuelo vaya a profundidad o pero bueno una de las medidas que parece que puede funcionar es la cala a las altas de noche lo que estamos hablando aquí pues aquí medidas de posibles de mitigación en una barca pequeña costera de artesanal obviamente los streamers no son eficaces pero bueno lo que sí que estamos viendo es night setting que escalar de noche puede ser una de las maneras de ir en el futuro que no significa que las pardes de la balea no pesquen de noche o sea posiblemente mientras más sabemos sabemos posiblemente que sí que pueden ser que con noches de luna pues hay datos que cogen que han pescado krill o sea que hay situaciones en que sí pero bueno estamos hablando de reducir incidencias y situaciones de mortalidad no bueno lo que hablamos de la benatura 2000 y un poco lo que es uno de los temas que quedaba pendiente es la la situación en colonias y por ejemplo este es el caso de depredadores esto no esto es Japón la foto el vídeo lamentablemente no tenemos ningún vídeo de un gato cogiendo una pala de la balea y lo hemos intentado pero bueno no es tan fácil pero bueno la situación de extinción en los años de sabíamos que en la época bueno el uso de la isla como una cárcel con campo en el siglo XIX todas las colonias todas las zonas de cría se extingue y luego ya en los años 50 60 70 pues la presencia de ratas depredadores de gatos y tenemos esta situación parecida a la de Pitius quedan colonias en sitios muy aislados en sitios donde son en estos acantilados que en sitios donde no hay depredadores se está actuando por ejemplo una de las primeras islas que se desratizó fue la isla de Conil y lamentablemente no se ha hecho un seguimiento pero bueno los datos parece ser que la recuperación de toda la desratización la pardera ha vuelto a ocupar zonas del interior de la isla la erradicación de depredadores pues sabemos que en islas con rata pues incluso la composición florística es diferente la composición de invertebrados no solamente estamos hablando de de parderas aquí la erradicación de depredadores en islas es un beneficio para todo el ecosistema y el proceso de de erradicación es bastante bastante sencillo es desarrollar un plan ver si es factible o no remover quitar la especie invasora y luego medir el impacto y hacer un seguimiento y esto lo empezamos a pensar para hacerlo bueno la idea va a hacerlo en todas las islas de Baleares conjuntamente con temas con el seguimiento de la pesca o capturas accidentales y veíamos que Baleares pues teníamos que unas actuaciones en Baleares podían suponer una mejora de la situación en la pardela o podemos revertir algunas situaciones de reducción de la población en los últimos 50 años las técnicas de erradicación de depredadores o torratas en islas se han disparado obviamente ahora conseguimos el número de erradicaciones y se está disparando estas cifras son de 2006 pero los últimos 10 años ya es exponencial y la superficie sí que se ha mantenido en este límite pero bueno estamos hablando de situación de islas de 35.000 hasta 35.000 hectáreas casi la superficie de la isla de Formentera y en nuestro caso pues teníamos la rata negra en la isla de Dragonera y fue uno de los proyectos bueno comentaba aquí la superficie Dragonera Cabera Formentera la evolución de las islas y bueno en el año 2011 se hizo una desvatización con medios aéreos de la isla de Dragonera a ver aquí y en el año cuatro años después empezamos a notar la recuperación de zonas donde no nidificaba la palera de la balea en el interior de la isla empezamos a establecer unas parcelas de control y vimos que una especie que estaba limitada a la zona de acantilado si veis la foto anterior las aves nidificaban en este acantilado no en el interior de la isla y vimos que tras la erradicación la eliminación de la rada pues empezaron a aparecer núcleos de nidificación en la en cadera pero teníamos el problema de evaluar de contabilizarlo no es una zona fácil veis aquí cuevas zona de de rubios no es fácil y luego surgió esta propuesta del proyecto de pelágicos de usar los sound meter que supongo que ya conocéis grabadoras automáticas para evaluar su uso en donde se ha que esto ya se ha probado en el pacífico y realmente el resultado es bueno una vez que se ha conseguido erradicar una colonia o de ratas o de predadores ve la posible recuperación y bueno ya llevamos pues desde este este año ha sido complicado con el COVID pero al final ya tenemos los aparatos instalados en uno de los núcleos sabemos que nidifican la pala de la balea y estos fueron grabados en el mes de septiembre de este año ya los primeros machos que llegaban a la colonia luego si acaso os pondré una grabación y bueno esto es un poco todo ya es un poco aquí insistí que la pala es un indicador de la calidad de nuestro ecosistema de nuestros medios marinos y a través de la información que podemos tener en tierra podemos tener mucha información de la situación del estado de salud de nuestros mares nuestro equipo de Oxford pues empezó a interesarse con la pala de la balea surgiendo que en los últimos desde el año 95 pues empieza a ser una especie cada vez más común en aguas de vamos de pre 95 post 95 y esto se está disparando ya en el 2020 obviamente es una especie muy común en aguas británicas relacionada con incremento más comida y posiblemente relacionado con cambios en la temperatura de las aguas del mar del norte estamos viendo una especie que se está adaptando al cambio climático y no sabemos exactamente cuál va a ser el futuro de la pala de la balea y bueno esto es un poco ya todo aquí tenemos bueno el trabajo en la cueva no siempre es tan fácil solamente llegar y salir de la cueva que estoy yo con la barca pero bueno entrar y salir de la cueva y aquí un poco ya todos los que han participado durante estos ya largos años en este proyecto y no sé Ricardo hola Vical si hola hay una pregunta en qué en qué meses la apuesta es a finales de no me es a finales de febrero y primera semana de marzo y la incubación son 52 días pues la incubación es a finales de marzo ¿y los pollos? ¿cuánto duran? pues están en el nido cuando están en el nido hasta finales de junio es un solo huevo un solo pollo y un crecimiento lento y hemos tenido casos de huevos aparentemente abandonados durante un día que pues medio día y que luego ha venido la pareja o sea se han enfriado dentro de la cueva y han sido viables pocos casos pero se nos han dado algún caso de este tipo o sea realmente es una incubación larga lenta y el crecimiento del pollo es lento o sea podemos decir que desde la apuesta desde finales de primera semana de marzo hasta la primera semana de julio bueno muchas gracias Mac gracias a todos por haber asistido a esta sesión y esperemos que la podamos recuperar la grabación y colgarla en el canal de YouTube vale muchas gracias a todo el mundo y buenas noches gracias venga buenas noches para la grabación Mac las 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 Gracias.